Según los informes presentados por los vendedores, la autovía Bucaramanga-Cúcuta es la más atrasada en cuanto a su ejecución, la cual debería finalizar este mes. Tenemos buenas noticias y es lamentable la información del tema de la concesión autovía Bucaramanga-Pamplona, porque como le mencionaba es una concesión que termina el plazo en septiembre del 2022, es decir, este año debería tener el 100% de ejecución, es decir, que la construcción estuviera completamente terminada y solamente tenemos el 11%, adicional a ello el concesionario tiene abandonado todos sus frentes de trabajo, no hay personal en la vía y la verdad pues no tiene futuro esa concesión, se acabó el plazo, un 11% de ejecución, obra abandonada. Otro de los proyectos viales que más inconvenientes y atrasos tiene es la variante de San Gil, la cual debería también estar concluida este año. Lamentable, hoy después de 48 meses de ejecución, prácticamente a escasos 5 meses de finalizar el contrato, el plazo contractual, tener que decirles que en avance físico este proyecto solamente lleva el 20%, para los angileños, para la región es muy crítico, muy cuestionable esta situación, porque permanentemente estamos expuestos a los accidentes que se generan por el paso urbano de la vía nacional en San Gil. Los proyectos viales del Magdalena Medio y la Troncal de Carare tienen algunos retrasos, pero su ejecución está próxima a concluir. El porcentaje de avance al día de hoy 93.08 de la ruta del Cacao, unidades funcionales de la 1 a la 7 están en operación, ya terminadas, y unidades funcionales 8 y 9 se encuentran en ejecución. Troncal de Maldaná Medio 1, tramo 1 y tramo 2, tramo 1 es Puerto Salgal, Barranca Bermeja, tramo 2 Curumaní, Sabana de Torres. También estamos tratando de entrar a hablar con ellos para pedirles y solicitarles, sobre todo al tramo 1, que es Puerto Salgar, Barranca Bermeja, donde está la parte de la Liza Mala Fortuna, que corresponde al paso de ruta del Cacao, pero no es de la concesión ruta del Cacao, sino sería la concesión del Troncal de Maldaná Medio. Estamos pidiendo para que ese punto se inicie lo más pronto posible, para que ya todo ese corredor de Bucaramanga-Barranca ya quede completamente terminado en doble calzada. Cada día de aplazamiento en la entrega de los proyectos viales representa atraso en el desarrollo de las regiones y pérdidas millonarias para la economía santandereana.